Bien, volvemos a Bellaneda. ¿Tiene cambios Racing para el segundo tiempo? No hay modificaciones. ¿En Arsenal? Los mismos 11. Bueno, allí están distribuidos en cancha. El orden táctico de uno y otro equipo. 4-3-3 Racing, 4-4-2. Arsenal, muy buena imagen. Esto, el equipo parado. Vamos a ver moviéndose cómo se elabora tácticamente el segundo tiempo. Ya está en marcha la segunda parte. Ya juegan el segundo tiempo Racing y Arsenal. ¿Tiene amonestados el local, Marcelo Benedetto? Pelletieri únicamente, que no va a jugar contra Godoy Cruz por haber llegado al límite de la quinta amarilla. La va llevando Zucculini. Suelta bien para Vieto. Está habilitado. Ahí va Vieto, va Vieto. Campestrini. Se la queda finalmente Campestrini. Amonestados en Arsenal, señor Javier Saúl. Son dos Gustavo Marconi y Aguirre. Caiz. Lateral para el equipo que dirige Gustavo Alfaro. La pelota a manos de Nervo. Lo va a hacer Nervo. No podía hacerle suplentes en Racing. De Oliveira, Miglioni, Coahuet, Pérez Guedes, Fariña, Auche, Cámpora. Lleva hace Pichot. No pudo San. Gana Nervo. De cabeza Nervo. Saca. La revolea Pichot. Allá va Camoranesi. La junta y lleva. Pasa corriendo Villarra. Acelera Villarra. Tiene Camoranesi. Peletieri. Lo podía hacerle. Se equivoca el pase Camoranesi. El regalo es para Celaya. Ortiz que toca. Carbonero que va. La pierde. Se lo olvida el colombiano. Zucculini. Centurión. A ver, a ver. Centurión. Amaca. El cuerpo va para adentro. Centurión. Tocó primero con Vieto. Garalichia López. Damian Pérez. Estamos en los segundos iniciales del complemento. Cero Rasen. Cero Arsenal. Marconi. La falta. Es de Villarra sobre el jugador de Arsenal. Se apuraban. Centurión que gana. Zucculini. Va Vieto. Bien Vieto. Sigue Vieto. Camoranesi. Centurión que cruza toda la cancha. Va Centurión. Pero cerca Rapalini marca tiro libre favorable a Arsenal de Sarandé. Ah, lo sacó, claro. Lo sacó Centurión. Lo desacomodó al jugador de Arsenal. A Pérez. Les dio Campestrini. Pelota cerca del arco de Saja. Ahí va Zelaya. No pudo Celis. Ganó el Tano Ortiz. Ahí está rodeando la pelota el jugador Aguirre. Va Aguirre. Tuca Ortiz. Silis. No puede Celaya. Zucculini presiona bien y va Celis. Sigue Milton. Sigue Celis. Continúa frente a Peletieri. ¿Qué pasa? Ojo Ortiz. No puede más. Ahí está clarita la imagen al Pizio Ortiz. Bueno, a seguirlo, ¿eh? A seguirlo porque como nos contaba Marcelo Benedetto, no está bien el defensor de Racing. Tres minutos, segundo tiempo. Él dice, esperen a ver si se puede recuperar el jugador de Racing que se muestra muy dolorido. Se pega a la rodilla, Celis. La rodilla. No, pero ya está bien, ¿no, Ortiz? Igual le sigue doliendo, Alejandro. Va a intentar, por lo menos estos 3, 4 minutos van a ser claves para ver si puede seguir. Vieto de primera a Zucculini. Pelota larga, larga para Zana. Galavolviendo Pérez. Retrocede Marcone. A pie para Campestrini. Obligado con el pie, va sacando el arquero. Pelota para Carbonero. Buen anticipo de Pizio. A ver si llega. Sí, la mantiene viva. Está en cancha. Va Pizio entonces. Se viene la cadena y ataca Racing. Qué bien que la hizo Pizio. Falta. Falta de nervo y tiro libre para el equipo de Zubel Díaz para Racing ahora. Ahí lo enganchó. Ahí está. Para pegarle Camoranese. Todo Arsenal defiende. El partido está 0 a 0. Dos en la barrera. Pide Campestrini. Por ahora está solo Celes. Ahí está para darle justamente Camoranese. Llegando al quinto minuto. Segundo tiempo. Levanta Camoranese. Primer palo. No llegó Vieto. Sacó Celaya. El rebote va Centurión. Sigue Centurión por un costado. Intentaba frente a Marcones. Gana Marcones. Suplentes en Arsenal, Javier. El arquero Olivero, Gerlo, Esmerado, Espinosa, Cafa, Luguercio y Benedetto. Se mueven todos menos Olivero. Pérez. Ortiz levanta la pelota al Marciano. Y otro pelotazo ahora de Marcones. Vaselis. Bien paradito. Gana Cais. De Punti para arriba, Ortiz. Parece estar mejor, ¿no? Sí. Pero igual camina, con muecas de dolor. Centurión tiene cancha para ir. Tiene campo para recorrerla. Tira para Vieto que está habilitado. Allí va el 36. Juega Luciano. De Vieto a Centurión. A ver qué hace. Le botan a Aguirre. Me parece, Ortiz. ¿Sí? Sí. Ya me decís que tiene el banco, que tiene mano. Entonces sube el día. Parece puesto para el lugar de Ortiz. Carbonero. Miglionico. Y sí. Lateral de Arsenal. Perdóname, Gustavo. Pero cada vez que intenta correr hacia el costado, mira hacia abajo ya con muecas de pesimismo. Sí, sí, sí. Lo hace Pérez al lateral. Buscando la pelota. Carbonero. Largo pelotazo de Ortiz. Carbonero fue a la izquierda, Alejandro, ¿no? Y Aguirre vino para la derecha ahora. Sí. Y además, Arsenal salió un poco más. Ortiz está parado más adelante. Para ver si puede evitar el asedio de Racing, que todavía no encontró la pelota en el segundo tiempo y en la mitad de la cancha. Parte del pelotazo largo de Saja. Buscaba la falta. Sá, nada. Era bien primero Braguiri. Va a buscar la Celaya. El Ortiz que no está bien. Va a Celaya. Va a Celaya. Exigido termina sacando el balón a un costado Saja. Esto es lateral para Arsenal. Para el equipo de Alfaro. Con todo el tiempo va para hacerlo Pérez. Marconi. Volvía Villar. Zucculini. Oye, igual está Vieto. Rompe Braguiri. Villar que mete. Marconi que intenta. Sale Zafa de esta. Ahí va Pérez. La pelota la tiene Celaya. Quería jugar con Aguirre. Acompañaba a Celis. Ahí está Ortiz. Va al Marciano. Le marca el pase. Carbonero prefiere atrás con Narbo. Lo presionaba Centurión. Carbonero. Va Carbonero. Lo marca Pichot. Con el perfil cambiado sobre la pelota Pichot. Ahí tiene Ortiz. Ortiz. Juega el ex hombre. Dura Carla. Lleva Ortiz. Recibe ahora de Celaya. Anticipa. Gana Pichot. Licha López. Marconi. Pérez. La tiene Arsenal Alejandro. La tiene el equipo del Faro. Allá va Pérez. Tira para Celis. Rebota y va Pérez. De allí va. Le pega Pérez. Ancha. Fuera. Saque de arco. Ahí está el dominio de Arsenal. Y este remate de Pérez. De zurda. Intentando sorprender a Zaha. Que ya intuye que va a tener más trabajo en el segundo tiempo. Si Racing no tiene una actitud más activa. Más de presión en la mitad de la cancha. Para evitar que Ortiz maneje la pelota. La juega bien Vieto. Aquí enés Villar. Va Villar. Se viene Diego. Va Pipa. Toca Villar. Para Vieto. Ya fue el área Villar. Se acerca acá Moranesi. Sigue Vieto. La tira el pibe. La tira Vieto. Y va Zuculini. Pero bueno. El centro se la queda sin inconvenientes Campestrini. Saca para Zelaya. Zelaya. Villar. Martes 7 de la tarde. Santa Fe. Unión San Lorenzo. Con nuestros compañeros Fernando Lillardi y Marcelo Lewandowski. Lo que será ya la fecha 15. Centurión. Qué bueno. Qué bien que la hizo. Aquí está Centurión. Arriba. Arriba. Saque de arco. Los aplausos son para Centurión. Qué bien el pibe. Porque Gambetea. Acá la tiene. Gana la posición. Se abre. Se acomoda. Y enseguida mete el remate derecha. La tomó un poco de abajo. Muy buen trabajo de Centurión. Cuando él aparece. Aparece un fútbol más decisivo en Racing. Más preocupante para Campestrini y los defensores. Zilaya. Saque a Babillar. Falta. Piernita arriba de Zilaya. En el fondo sale Racing con este tiro libre. Bueno, me decía el Javier. Se mueven los suplentes. Salgo por allí de Alfaro. Sí, que Alfaro se dio vuelta recién. Dijo que acelere la preparación cafa. Bien. Por el lado de Racing. Marcelo. Todos haciendo trabajo de elongación. Con el segundo profe de Racing. Pero por ahora sube el día. No mira para el costado. Recibió libre Celis. Carbonero. Ortiz. Carbonero. Tocan y tocan. Va Ortiz. Se la quita bien Centurión. Se la extirpó. Produce por este lado Centurión. Contracción al 26. Va Centurión. Quiso con Zuculini. Gana Lisandro López. Aguirre. Infracción de Zuculini. Tiro libre para Arsenal. Cuando superamos ya la barrera de los 10 minutos. Se lo llevó puesto a Nicolás Aguirre. El jugador de Racing. Zuculini. Zuculini despliegue. Corre. Mete. Pero no pudo establecer. Cuando tuvo la pelota. Ningún pase. Preciso. Para poder habilitar a sus compañeros. De la mitad de la cancha. Más arriba. Va a buscar la pelota. Zilaya. La tiene Zilaya. Cerre Cabelari. Arsenal. Aquí está Zilaya. Se acercaba Ortiz. Va al centro. Gana Carbonero. Gol. Vuela Zaja. La deposita en el córner. Lindo cabezazo de Carbonero. Apareció Zaja. Trabajo para Zaja. Un cabezazo de esos bombeados. Desconfió de dónde iba a ir la pelota. Y por las dudas pegó el manotazo. El buen arquero de Racing para evitar el gol. Ahí está Zilis. Ahí lo marca Pichon. Se avila el córner. Como en cada pelota detenida aparece para pegarle Ortiz. Busca por arriba el primer grito en la noche de Avellaneda. Arsenal levanta Ortiz. Ahí está el primer palo. Aparece cubriendo Zaja. ¿Cuándo aparecía López? ¿Cuándo estaba Braguieri? Protesta a Zilaya. Saque de arco. Aquí está la jugada anterior. El cabezazo. Uy. Era complicado. Se le metía al ladito del palo. Una pelota muy difícil sacó Zaja. Lo que pasa es que si la pelota pega en el palo genera rebote. Y podía ser el ingreso de un jugador de Arsenal libre. Muy bien Zaja y muy bien Carbonero. Damien Pérez. Peletieri. Abra a la derecha. Juega para Villar. Llega exigido el ocho. La mantiene viva y allá va a Villar. Superaba la presión de Marcone. Levanta. Quiso con Camoranesi. Balón afuera. Saque de arco. Camoranesi bien tirado a la derecha. Para ver si puede armar juego desde ahí. Para conectar a San y a Vieto. Que todavía no han gravitado en el partido. Un poquito más Vieto en la primera etapa que Pepe San. Que todavía no ha complicado a los defensores de Arsenal. Sacó Campestrini. Balón a zona de Carbonero. Eli Pichot le pega en la espalda y le queda la pelota allí a Pichot. Camoranesi. Picasan. Ya pasó. Ya fue Centurión. También fue Vieto. Centurión. Echaba el cuerpo encima. Arpodía. El chiquitín Pérez. Va Centurión. Abre la pelota para Villar. Se viene el centro. Levanta Villar. Saque de arco. Le agarró bien el ocho. Bueno, Alejandro. Casi 15 minutos. Por ahora seguimos. Y continuamos cero y cero. Estamos de cuando vinimos en el primer tiempo, ¿no? Y sí. No han cambiado las cosas. Algo le van a decir a Camoranesi. Que fue el pedido de Maxi Cubera para que se ponga más por adentro. No tanto por afuera. Y porque si no quedó un poco aislado. Fíjate que ya cambió posición con Zuculini. Pichu. Carbonero. Se equivocó Pichu. Se la regaló a Carbonero. Valdíese. Bueno, el colombiano. Sigue Carbonero. Lo marcaba Cáiz. Corta Peletieri. Saca Cáiz. Vieto. Sandro López. Va Centurión. Lo perdieron. Justito, ¿eh? En la cornisa salvó Braguieri. Ortiz. Tocó Ortiz. Silascia. Aquiles Carbonero. Saca Cáiz. Ahora agarró bien el Saiz por eso. Cerquita del banco. Sube el día. Lateral es para Arsenal. Quiere apurarse Ortiz. Ya lo hizo Ortiz. Carbonero. Pasa el Marciano. Corta Pichu. Camura Nessi. Villar. Aquiles Vieto. Camura Nessi. Peletieri. Otra vez Pichut. La va llevando Pichut. Quería jugar a espaldas de Nervo. Ahí estaba Centurión. Pelea. Sandro tiene Arsenal. Gana Ortiz. Carbonero. Carbonero. Bueno, se la prestan Ale, ¿eh? De uno, de otro. Para acá, para allá. A ver Centurión. Otra acción de Nervo. Tiro libre para Racing. Se van prestando la pelota y los errores en los pases. Ahí está la falta con Centurión. Fue Nervo. Bueno, a ver si la llave está por arriba. Al menos para el local. Recién intentó con un muy buen cabezazo carbonero para Arsenal. En esta es para Racing. Le pega Camura Nessi. Casi 16 minutos. Llevamos. Grita Campestrini. Le pega Camura Nessi. Aquí está el centro. Saca sin problema a Zelaya. Zuculini. Villar. Corre la pelota a Pérez. La mete Villar. Con problema. Sorte. Levanta Peletieri. Aquí está Vieto. Ahí saque de arco. Vieto. Lo ha olvidado Vieto, ¿no? Correcto. Levanta la pelota Ortiz. Un jugador de Racing que se le acomoda a Vieto. No baja lo suficiente la pelota como para que pueda meter esa media chilena para complicar a un arquero que vio que la pelota se iba bien alta. Con este resultado hasta aquí otro 0 a 0 en la fecha, ¿no? Sería el quinto si no me equivoco. Sí. Aquí está Selys. Milano Argentinos. Nivel Quilomes. San Martín de San Juan Independiente. Y Colomboca. Y este hasta ahora. Por ahora sin triunfo visitante. Claro. Bueno, esperemos que cambie Alejandro. Falta mucho todavía. Nos queda Ana. Varios minutos. Tenemos 17 del segundo tiempo. Marcone. Ortiz. Va a buscar la camora Nessi. La tiene Ortiz para atrás jugando con Braguieri. Y este con López. Y este con Campestrini. Fuera de juego. Volvía Selys. Si lo marca Diego Romero, tiro libre de Racing. Lo hizo ya Camora Nessi. Centurión. Se le fue a Centurión la pelota. Pega en Carbonero. Dice Rapalini para Racing entonces. No tiene a quién darse el lápiz yo. Mirá. La desesperación del 4. San. Carbonero. Largo para Zelaya. Él es Kais. Camora Nessi. Lo exige a Kais. Zucculini. Licha López. Ubre Kais. Presiona a Zelaya. Saca de primera y a la mitad Saja. Camora Nessi. Camora Nessi. En la continuidad de la fecha 15 también. En Santa Fe. Atlético de Rafael. Afrente a River. El miércoles 21 a 15. Allí estarán Rodolfo de Paoli y Julio Ricardo. Cuidado. Maté de Ortiz. Sí. Tiro libre. Sonríe Aguirre. Va directamente a voltearlo a Aguirre. Sacará desde el fondo Saja para Racing. El partido está 0 a 0. En esta producción integral de fútbol para todos. Mirá hasta dónde llega para sacar la pelota jugada desde el fondo Camora Nessi. Pichut. Va Pichut. Pasando frente a Carbonero. Corta Carbonero. La mantiene igualmente Pichut. Camora Nessi. Caes. Ortiz. Bien abierto. Y a la derecha está Villar. Para él va el balón. Villar. Se suma por el centro Peletieri. Juegan para Centurión. Pasó Camora Nessi. La lleva Centurión. La lleva Centurión. Va Ricardo. Sigue. Busca el fondo. Centurión. Termina perdiendo. Al piso. Llegaba para cortar el jugador López. Centurión. Lo encara Pérez. Va Centurión. Pasa. La saca fuera. Aguirre. Tiro de esquina. Entonces para Racing. Obliga siempre este jugador. Centurión de Racing. Siempre complica. Ahora ganó un córner. Le pica Villar. Está acá. Se toma con López. Ahí está el centro. Llega. Gana de cabeza. Ortiz. Campestrini. Tiro de esquina. Ahí córner. Ahí tiro de esquina. Para Racing. Buen cabezazo de Fernando Ortiz. Pelota sacó Campestrini. Al ladito del palo derecho se le metía. Cruza toda la cancha para pegarle Villar. Antes desde la derecha. Ahora desde la izquierda. Llegará al derechazo de Villar. Se mueve Ortiz. Que recién lo tuvo. La búsqueda por el primer palo. Viento. Ahí está el centro. Ahí está Viento. Sacó Ortiz. Ah, cómo está el faro, ¿no? Otra vez. Ya lo hizo Pichot. San. Lo marca Narbo. Sale del área Pepe. Tocó para atrás San con Pichot. Marca el camino. Centurión. Va Centurión. Donde está Camoranesi. Pelota para Villar. Ahí va Centurión. De primera. Es largo el pase. Es largo el pase para Villar. Gana Damián Pérez. Saliendo Pérez. Sigue Pérez. Faltá. Sí, sí. Tiro libre. Ahí viene el centro. El cabezazo de Ortiz que gana. Se dio cuenta Campestrini que la pelota le pica. Podía generar hasta un rebote en el palo. Es la forma de presionar que tiene Racing también con esos centros. ¿Quién viene, Javier? Deseamos que se preparaba Cafa. Bueno, últimas indicaciones de Alfaro para el 7. Villó. Larga bola para Centurión. Es muy largo el pase. Aparece bien Centurión. Es velozísimo. De marcar el rumbo. Vieto va, Vieto va, Vieto. Sigue Vieto. La tiró larga, Vieto. Era para Centurión, ¿no? La descarga. Carbonero. Carbonero. Está viva la pelota. No hay falta. Va Celis. Quiere levantar el partido en la noche de Avellaneda. Estamos 0 a 0. Bien Peletieri. Bien Celis. Gana Camoranesi. Carbonero. Sin mano ganó Peletieri. Ahí está entonces trasladando. Pichot. Tracciona Pichot. Muy bien Peletieri. López. Licha López. Ortiz que lleva por la mitad de la cancha. Va el Marciano. Toca para Celis. Pasó Carbonero. Ya fue a su lugar en el mundo. Ya está arriba Celaya. Va Carbonero. La saca. La echa afuera acá. Y canta los de Arsenal. Se levantan los de Rayen. El cambio. 7 por 19. Adentro Cafa. Afuera Nicolás Aguirre. Y últimas indicaciones de Alfaro para un conocido acá en Avellaneda. Se viene Pablo Luguercio. ¿Será puesto por puesto? Es el momento en Racing de Fariña. Bueno. Un poco más de fútbol fue la orden de sube el día cuando lo llamó a Cubera. Muy bien. Ya está Cafa en cancha. Lateral de Nervo. Pelota al área. Y ahí está peleando. Buscando Celaya frente a Caix. Ganó Caix. Falta de Celaya. Es tiro libre entonces para Racing. Ya pasamos la mitad del segundo tiempo. Lo hace Zaha. Ahí estaba el partido para Camoranesi. 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 En los próximos 10 minutos seguramente va a venir Ocampo. O Aguauche para la cancha. Zucculini, Baveto. Pelota para viciar que solo pilló por el segundo palo. El centro. Lo hubo mano en el área. Lo pegó en la mano del hombre de Arsenal. Me pregunto. Ya la repasamos. Ya la vemos. Tiro de esquina. Vamos con el cambio entonces muchachos. Se vienen dos. Uno por lado. Allí va la modificación entonces. Entonces en Racing la primera se retira Mauro Camoranesi. Ingresa camiseta número 11, Luis Fariña. El cambio de Luguercio. Pero se viene. Sí, ahora. 21 por 29. Afuera Celis. Adentro Pablo Luguercio. 12 goles con la camiseta de Racing. Uno de esos se lo hizo Arsenal. Se va el chico Celis. Luguercio a la cancha entonces. Tal cual lo contaba Javier Saúl. ¿Algún pedido especial para el payaso? No, que se mueva por todo el frente de ataque. Llegará el córner para Racing. 25 minutos. Le pega como siempre desde la esquina Villar. Ortiz lo empuja a Bieto. Va a buscar el Ortiz de Racing el 19. Ganando Fernando. En las alturas llegó primero Bragueri. Cafa que lo mal parado Racing. Atención. Va a buscar la Pérez. Corrige. La saca a un costado. Pichu cuando aparecía Solito Carbonero, Alejandro. Lateral de Ortiz. Los últimos dos partidos que jugaron Racing y Arsenal. Los últimos dos terminaron 0 a 0. Y sabés que de los últimos 11, Arsenal ganó uno solo. Fue clausura 2010. 4 a 2. Jara, Galván y dos de óvulo. Celaya. Toca Celaya. Carbonero. Ahí va Narbo. La pelota es para Cafa. Va Juan Pablo. Gana arriba de cabeza. Bien Villar. Marcones. Pérez. Tóca Arsenal ahora. Va pasando Cafa. Cafa. Ahí está Cafa. Bien Villar. Bien Villar. Farinia. Lo persigue Cafa. La tiene Farinia. A ver, a ver Farinia. A ver espacio y avanza. Atracción a Centurión. La hizo bien Centurión. Queda por el camino Marcones. Va Centurión. Juega para Farinia. Se junta a Libana. Ahí está la academia por el área. Farinia. Sigue Farinia. Centurión. Con ustedes Centurión. A ver, a ver Centurión. Mete Marcones. Sigue Centurión. El centro pasado de Centurión. Nada. Señoras y señores. Saque de arco. Con este empate parcial. Racing está llegando a 23 puntos. También independiente del grano. El miércoles 7 de la tarde. Con relatos de Gustavo Kufner. Y comentarios del mariscal Roberto Perfumo. Hoy saludado. Por toda la gente de Racing. A 45 años. De aquel triunfo extraordinario. Del equipo de Racing. Del equipo de José. Algo de su beldía Marcelo. Vos sabés que su beldía recién estaba pidiendo. Por lo menos la última indicación. Para que abran la cancha. Joe López con lo justo. Braguieri. Saca largo Pérez. No fue Zelaya. Pichot. Aparece marcando. Carbonero. Pega en él. Que le pasa al faro. Contanos, vecinos. Para Cafa. Jugátela, Juan. Saca. Largo balón para San. No tuvo ninguna San. Hasta ahora. Clarita Alejandro. Esas claras para un 9. Va San. Va Vieto. Pelota para Vieto. Parte habilitado. Llega. Llegó nomás Vieto. Qué caño que tiró. Qué bien que la hizo Luciano. Centro de Vieto. Parecía sana. Termina sacando Narbo. Rebota y pilló. Barrasen. Querían con Centurión. Sale Arsenal de contra. Va Arsenal. Va Arsenal con Ortiz. Cuatro esperan. Cuatro van. Ya pegó Luguercio. Ya fue Luguercio. Ahí la tiene Cafa. La lleva al 7. Engancha Cafa. Nada. Muy bien. Recuperando. Llegó Zuculini. Villar. Villar. Vieto. Arriba Vieto. No ha pasado nada. Marcones. Centurión que se la quita. Sigue Centurión. Corta López. Corta López. Intenta hacer de ida y vuelta ahora. Carbonero. Es el momento de Cámpora en Racing. Enseguida entonces Cámpora. Aquí está Zelaya. Lo supera Pichón. Se recupera Pichón. Va Zelaya para Carbonero. Sí, fuera de juego. Lo vi elongando a Vieto. Otra vez. Está elongando a Ductores. Qué difícil para revertir para Pepe Sán. Se terminó el partido para el 9 de Racing Sán. Ingresa el 18, Javier Cámpora. Aquiles Ortiz. Zaja. Largo zurdazo de Zaja. Va a la pelota. Posición de Cámpora. Cano Bragueri. Cafa. Ahí está el 7. La tira larga. Juan Pablo. Para Zelaya. Para Carbonero. Allí. Ortiz. Va a Zelaya. Parte habilitado. No va a llegar Zelaya. Saque de arco. Señor Alejandro Bappo. 30 minutos. Usted tirá. Racing 0. Arsenal 0. Está definido el tema de que Racing quiere más la pelota. Está más ambicioso. Y Arsenal aguanta el partido. Y confía en Luguercio o en Cafa. El contraataque. Arsenal ha disfrutado de un jugador siempre criterioso y muy bien orientado. Como es Ortiz su número 5. Abre cancha Peletieri. Villar. Villar. Se arrima Farinia. Se aproxima Centurión. Farinia. Recupera zona de marca Luguercio. Peletieri. De primera y abriendo campo sobre la izquierda con Pichot. Va a cortar nervos. Centro de Pichot. Llegaba Cámpora. Sacó Bragueri. Aquí está otra vez Pichot. Van ganando a Carbonero. Pasó bien el 4. Sigue, sigue, sigue. Nada, dice Rapalini. Saque de arco. Ah, cómo está Pichot. No le hizo nada. Lo que viene lo próximo, fecha 15. Aquí la tenemos, argentinos estudiantes, Unión San Lorenzo, Quirmes y Vélez. Atacando aquí Carbonero. Zilaya. Zilaya. Zilaya falta, sí, sobre Pichot. Luguercio se equivoca a Rasen en la salida. Ahora cafa. Pérez. La lleva Pérez. Aquí el escafa. Aquí el escafa. Presionó Centurión. Avanza ahora ya Barra. Se le intenta la academia. Falta sobre campo. La tiro libre. Le queda un cambio a Rasen que tiene estos suplentes, Marcelo. De Oliveira, Miglionico, Agüez, Pérez Guedes, Auche. El tiro libre lo hace Ortiz. 32 los minutos. Segundo tiempo. Alza la mano y la pide por la izquierda Pichot. Primero Kays. Pichot. Carbonero. Pide al faro que salga el equipo, que vaya hacia adelante. Viento. Bien, Viento. Ahí está Pichot. Sigue Pichot. Lo atiende Carbonero. ¿No hubo falta? Nervo. Zilaya. Tocando Ortiz y Lalla. Pasó Carbonero. El rebote. Y va Luguercio. Va Luguercio. Kays. Es Ortiz el que sale. Villar. Villar. Farinia. Aquel es Farinia. Toca Luis Farinia. Pelota para Villar. Zucculini. Se va abriendo Viento. La lleva Zucculini. Lucha Zucculini. Quería con Centurión. Hay falta. Tiro libre. Hay tiro libre para Razin ahora. Ya va Laria Kays. Ahí arranca Zucculini. Lo tocan, lo enganchan. Cobra la falta el árbitro. Va Razinia a buscar una victoria que todos los hinchas de Razin palpitan aquí en la platea y en todos los rincones del país. Está Pelletiere. Está allí también Viento, por supuesto, que está Kaysi junto a él Ortiz. Se mueve Villar. Todo Arsenal ahora defiende todo el equipo de Alfaro atrás de la línea de la pelota. Llegará al derechazo de Farinia. A su lado está Pichot. Afuera del área quedó Centurión. Ahí está el centro de Farinia. Pelota arriba. No podía Pelletiere. Ganó López. Luguerzo y sale Carbonero. Va Carbonero, pica Pérez, pica Pérez. Tiene espacios por la izquierda. Allá la tiró Carbonero y allá va también Zelaya. Acompaña Cafa. Llegó nomás el 7. Va Cafa. Se mete al área. Luguerzo va al centro. Llega Carbonero. Solo Carbonero la quería bajar. La saca Villar. Centurión. Que se viera en el campeonato para Racing. Marcelo. Codoy Cruz de visitante. Quilmes de local. Como está el fan, ¿no? Como en todo el segundo tiempo. Le pide a Cafa que encare más. Pichot. Se la sea. Ganó Cáez. Allí va justamente a juntar la pelota a Cafa. También Pérez. Bragueri. Abriento Bragueri. No quiere participar porque volvía el fuera de juego Carbonero. Lateral visitante. Y lo próximo de Arsenal en el campeonato, señor Javier Saúl. Visita Tigre y después local ante Godoy Cruz. Es el momento de Auche. Y se terminan los cambios para Racing. Se viene el demonio. Ahora el equipo de sube el día. Se viene Auche. Ortiz. Va Ortiz. Diez minutos finales en la Avellaneda. Cero Racing. Cero Arsenal que va con Pérez. Centro que busca el segundo palo. Va Lugarcio. Allí está Saja. Allí está Saja. No llegó Cámpora. Ortiz. Pérez. Bien Pérez. Pérez. Una vez más dice Rapalini. Se terminó el partido para Diego Villar. Ahí estaba la falta contra un peletieri que ha peleado, ha luchado como un león vendiendo ganas en todos los sectores de la cancha. La gente respeta y aplaude a Villar. Confía en Auche para los últimos ataques de Racing buscando la victoria. Lo dicho. Salió el 8. Entró el 7. Auche. Se terminaron los cambios para Racing. ¿Qué le queda a Arsenal en el banco de suplentes? Olivero, Gerlo, Esmerado, Espinosa y Benedetto. Solo una modificación. Recordemos que ya ha ingresado Lugarcio y también Cafa en el equipo de Alfaro. Más de 36 minutos tenemos. Enseguida Alejandro Apo nos cuenta cómo está parado Racing. Que va con Auche. Que va con Auche. Ahí está. Viene Auche. Enorme Campestrini. Excelente. Salida rápida. Rapidísimo Campestrini. Pérez. Lugarcio. Pica Cafa. Va Zelaya. La lleva Lugarcio. Carbonero. La tiene Carbonero. Va el Colombiano. Va el Colombiano. Toca para Zelaya. Fue al área. Carbonero. Va al centro Saja. Ahí está Saja. Y Alfaro llamó a Benedetto. Centurión. La deja en Pichud. Centurión. Lo va a marcar Lugarcio. Peletieri. Ahí está Peletieri. Auche. La va llevando Auche. Se cierra en el fondo. Arsenal no encuentra lugares para entrar Racing. Centurión. Peletieri. Ortiz. Todo Arsenal en campo propio ahora. Va Ortiz. Muy larga para Fariña. Le queda Centurión. Centurión. Ahí está Centurión jugando para Viento. Pierdita arriba. Cortó. Bien López. Y sale. Y sale Silaya. Lupercio. Va Ortiz. A la izquierda. Cafa. Va Ortiz. Se durmió y se la sacó. Bien Pichud. Caiz. Zucculini. Farinha. Va Farinha. Bailón. Se cancha para ir. Acá está Centurión. Va bien Centurión. Empa duro. Dura falta de Nervo. La cornisa y la tarjeta. Para Nervo. Llegó a la quinta. Nos juega frente a Tigre. Es una falta muy fuerte, me parece. Sí. Va directo. Lo tiene que echar. Va directamente. No tiene ninguna intención de jugar la pelota. Va a chocarlo al jugador de Racing. Reitero lo que les dije desde el comienzo del partido. Debe ser al jugador que más le pegan en el fútbol argentino a Centurión. El pibe de Racing sufre esta patada muy fuerte de Nervo. El árbitro Rapalini no sé por qué le perdonó la vida. Es decir, le marcó solamente tarjeta amarilla. Lo dejó afuera del próximo partido. Y agota los cambios. Arsenal adentro el 18. Darío Benedetto. Afuera del 11. El catch de Emilio Zelaya. Llegará el tiro libre para Racing. Le pega bien Farini. Atención. 6 minutos finales. A menos de 25 metros del objetivo Racing está para darle Farini. Hay 3 por el área para el rebote. Pero pone 4, 5 en la barrera. Campestrini ahora. Pienes abiertos. Quedó Ortiz. Le va a pegar Farini. Aquí está. Le pegó Farini. Barrera. Rebote. La mete otra vez Farini. Saca al recién ingresado. Abro de Benedetto. Pelota para Pelletieri. Fuera de juego. Fuera de juego. Cuando definía Pelletieri. Ya la observa. Ya la analiza. Alejandro Apo. El partido continúa. 0 a 0. Tiro libre para Arsenal. Vamos a ver. Pelletieri estaba bien habilitado. Pero había un jugador de Racing adelantado. Y la pelota va hacia ahí. Tres jugadores de Racing. Peletieri no. Cuando parte la pelota y levanta la pelota. Había tres jugadores adelantados de Racing. A sacar Campestrini. Allá arriba está Luguerzio. Cinco minutos finales en la Avellaneda. Va a buscarla Benedetto. De cabeza Pichut. La deja en Carbonero. Al choque fue Pichut. Sin intención de jugar. Levanta Ortiz. Caix. Va a buscar la pelota. Dabito. No llegó primero Cámpora. Auche. Centurión. Se suma por la derecha a Zuculín. Y va la pelota para Auche. No hace falta que diga nada de la posesión. Racing la tuvo mucho más. Y sobre todo en el segundo tiempo. Mano de Pichut. La cobra Rapalini a instancias del asistente Diego Romero. Tiro libre. Lo que reclama a Carbonero. Y me parece que le cobró el árbitro. Es la mano. Pero yo no vi intención. En el jugador de Racing. Benedetto. ¿Cuántos años tiene Benedetto, Javier? Tiene 26. Lo hace Pichut. Bueno, se la regaló a Carbonero. Lo tenía al lado Centurión. Farinia que mete. Carbonero que mete. Sale Farinia. Siga Marcones. Todos intentan. Todos buscan falta. Extracción sobre Marcones. Desde atrás pegaba Centurión. Tiro libre para Arsenal en la mitad de la cancha. Ahí está. La pelota se levanta y los jugadores vienen. Están todos. Y el mismo Pelletieri también. Que yo había visto que estaba bien habilitado. No era así. Estaba tan bien adelantado. Gracias a las imágenes claras de todos los muchachos de la técnica. El director y todos los muchachos marcan que estuvo perfectamente anulada la jugada previa que era gol de Racing. Firme Zucculini. Sin falta. Frente a Cafa. Lateral de Racing. Busca Farinia. La tiene Damián Pérez. La lleva Pérez. La lleva Pérez. Infracción. Tiro libre. Hay tiro libre entonces. Partidos del miércoles en la fecha 15. Lo próximo. All Boys color independiente. Belgrano Atlético de Rafael. La frente arriba. Libre aquí hay tiro libre para Arsenal. ¿Qué pide el Faro ahora, Javier? Al Marciano Ortiz. Bueno, también de pie sube el día, Marcelo. No para de hablar ahora el técnico, ¿no? Le estaba pidiendo a Oche que no baje. Que se quede arriba para que no vaya uno más de Arsenal al ataque. Casi 43 minutos. Ya veremos cuánto da recuperar Rapalini. El centro, la peina, Luguerzo. El cabezazo de Bragueri. Ancha afuera. Saque de arco. Se apura Zaja. Se apura Racing. Cerca allí Bragueri. Saca Zaja. Farinia. De cabeza a Marconi. La deja hacia atrás Benedetto. No llegó hasta Luguerzo. Pelletieri. Centurión, mano. Mano de Farinia. Minuto y medio para llegar a los 45. Se van a recuperar tres minutos. Muy bien, gracias. Estamos con Alejandro Bappo. Con Marcelo Benedetto. Junto a Javier Saúl. El final de la fecha 14. Cero Racing. Cero Arsenal. Va al visitante. Saca la pelota. Desde el fondo. Largo pelotazo. Para buscar arriba Cámpora. Pasa el balón. La tiene Vieto. Se arma. Auche. La lleva Vieto. La lleva Vieto. Quedó a su izquierda. Centurión. La pelota es para Auche. Ahí está el siguiente Bravo. Va Auche. Va Auche. Va Auche. Tiro de esquina. Corner derecho. Tiro de esquina para la Academia. Se viene Cáy. Se viene también Ortiz. Queda Pichota fuera del área. Va arriba Peletieri. Está en Cámpora. También por el área. Auche. También por allí Vieto. Le pegará finalmente Farinia. Todo Arsenal dentro del área grande que defiende Campestrini. Va al derechazo de Farinia. Ahí está el centro. Saltaba acá Isaac Abraguiri. La mete otra vez Shukulini. Final abierto en Avellaneda como último hombre. Queda Papillut. Corre hasta Zaja. Llegando a los 45 minutos. La peina Ortiz parte. Habilitado a Auche. No, dice el asistente Cime. Ya la mira. Apo tiro libre para Arsenal de Sarandé. ¿Estaba habilitado? Yo lo veo habilitado. A ver si la podemos mostrar de nuevo. Para mí estaba habilitado. En ese golpe de vista estaba muy arriba la jugada. Yo lo vi habilitado. A ver. Está habilitado. Está en la línea. Está habilitado. Está en la línea Auche. Grandes equivocaciones de los líneas y del árbitro Rapalini que lo va a amonestar a Campestrini con justicia. El cuarto amonestado en Arsenal. Campestrini. Los repasamos a los cuatro. Marconi, Aguirre, Nervo que llegó a la quinta amarilla y no juega frente a Tigre. Y el 17, Cristian Campestrini. En Racing, Marcelo. Únicamente Pelletieri. 56 minutos de tiempo neto de juego. Ya pasamos el primero de los tres a recuperar. Que marcó Rapalini. Balú Guarcio. Benedetto. Ahí está Benedetto. Falla Kais. Falta el ataque de Benedetto. Sabés que no tengo la estadística. Pero en cuanto a promedio de tiempo jugado, me parece que debe ser de lo que más se ha jugado en el campeonato. Porque nunca pasamos la barrera de los 50. Sí, es cierto. Sí, me sorprendió también el verlo. Ahí le está dando este balón. Yaja. Salta Cámpora. Sacó Braguieri. Lateral de Racing. Se apura Zuculini. Le queda poco tiempo al equipo que sube el día. Y allí los partidos del jueves. Va Racing, va Racing. Pelletieri. La lleva Pelletieri. Pelletieri. La busca Centurión. Corta bien Ortiz. La saca. La saca larga para Benedetto. Él y Kais. Llegó Benedetto. Falta de Kais. Ahí infracciona. Veremos. Y tarjeta. Tiro libre para Arsenal en el final. Amarilla entonces. El segundo en Racing. Llega tarde el jugador y va directamente al... Uh, la falta fortísima. Se va a recuperar uno más. Le había sacado una ventaja al jugador de Arsenal. Kais ha amonestado. Tiro libre para Arsenal ahora. Que va a buscar ganarlo en el final y por arriba. Allá están Lugarcio. También Braguieri. También Lisandro López. Cerquita está buscando la Carbonero. Le pega desde la derecha el zurdo. Tirocafa. Ahí está el centro. El cabezazo. Garaba. El jugador Benedetto. Saca Zaja. Larga bola para Fariña. Él y Ortiz. Lo pasa el balón a los dos. Vieto. Aguantando Vieto. Ortiz. Va Ortiz. Sale muy bien Ortiz. Toca a Carbonero. Pasa Ortiz. Y va a Benedetto. Le marcó el pase Benedetto. Allí va a Carbonero. Adentro Benedetto. Va a Carbonero. Va a Carbonero. El rebote. Quería Lugarcio. Saca la pelota a Pelletieri. La perdió Pichu. Falta sobre Marcones. Tiro libre para Arsenal. Falta infantil de Pichu. Tiro libre. Segundo finales. Lidó en el piso. Ya se levanta Marcones. Está para darle cafa. Le da bárbaro el zurdo. ¿Quién está también, Javier? ¿Lisandro López? Sí, Lisandro López. Se acaba de ir Ortiz. Y ahora un cafa y López. 4-5 en la barrera. Se aleja de ella. Ahora Auche. Llegará el tiro libre. En la pierna zurda. De cafa. Nutrida Barrera propone Saja. Ahí está. Le pegó cafa. Barrera. ¡Fuera! Afuera la pelota. Cuando Rapalini señala el final. Es el final del partido. En Avellaneda lo tuvo en el cierre. Arsenal con el tiro libre. Han empatado Racing. Y Arsenal 0-0. Mirá Alejandro. Quedó mirando la Saja. Le rebotó al número 36 de Racing. Rosó en el caño derecho de un arquero que ya no tenía reacción. El sufrimiento para la gente de Racing que lamenta también el empate. También la gente de Arsenal por esta chance. El partido en general no fue bueno. Terminó empatado 0-0. Tené tu camión Iveco con la mejor financiación. En el marco del Programa Nacional de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota. Iveco presenta su financiación directa para camiones argentinos y con una exclusiva tasa del 7,5%. En Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Acercate al concesionario Ortega. Iveco presentó el partido. Saludan los hinchas de Arsenal a su gente. Que se han quedado con un mejor sabor. Racing quería ganarlo para acercarse a los primeros lugares del campeonato. Fue 0-0 muchachos. Sí, estamos con el Marciano Ortiz. Marcia, partido de ida y vuelta. Tuvieron la pelota. Casi lo ganan en la última pelota. Sí, la verdad que sí. Fue un lindo partido donde ellos tienen jugadores rápidos. La verdad que por eso se hizo ida y vuelta también. Creo que Arsenal hizo un partido inteligente donde encontramos los espacios. Pero no pudimos convertir. Racing es un rival muy duro y bueno, el empate sirve. Más allá de la Supercopa, cortaron con las derrotas en el torneo. ¿Hay que empezar a ganar esta semana? Sí, sí, es el objetivo. El objetivo es llegar a 25 puntos. Hoy se sumó. Nada, llegar a 25 puntos para terminar un año espectacular para nosotros. Gracias, Marciano. Hasta luego. A ver, estoy con Sebastián Saja. ¿Cuál es la primera evaluación que te sale del partido? Bronca porque no pudimos nunca abrir el partido. Creo que llegábamos bien hasta los últimos 20 metros. Nos faltó claridad en los últimos 20 para poder tener chances claras y ganarlo. Tapaste una arriba complicada. Arsenal apostó eso, a tener alguna pelota parada. Defensivamente, el equipo está haciendo un buen campeonato, lamentablemente, en los últimos partidos no hemos podido hacer la diferencia adelante. Teniendo en cuenta que la recta final y como capitán del equipo, sentís que ya esta era la última ficha que se jugaba, ¿no? ¿Todavía queda resto? No, 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 creo que ya no hay muchas más chances. Muchos equipos por delante nuestro, pocos partidos por jugar, equipos que son regulares, así que, bueno, ahora a enfocarnos a ir a Mendoza a intentar volver a la victoria, que es lo que necesitamos, que hace mucho no la conseguimos. Sebastián, muchas gracias. De nada, Marcillo. Sebastián Saja. Los números del partido, hay fútbol para todos, 0 a 0, 56,1% para Racing en posesión, 43 para Arsenal, el dominio de Racing. En ocasiones de gol iguales, muchas faltas, 4 amarillas de Arsenal son Marconi, Aguirre, Nervo, Campestrini. De Racing son Pelletier y Caiz. Nos estamos yendo, saludo Marcelo, la seguimos Javier. Abrazo para todos. Un placer de siguiente para Alejandro. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muy buenas noches aquí en Avellaneda, Racing 0, Arsenal 0. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!